Se trata del tercero de los 22 sectores costarricenses que logra pasar el examen de políticas públicas en ese proceso de adhesión. Recordemos que hace algunos meses ya se dio el visto bueno para las políticas públicas en comercio y salud. El aval se dio durante una reunión del Comité de Agricultura de la OCDE en París, con participación del ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz. Recordemos que un informe parcial presentado el pasado 3 de abril, los técnicos de la OCDE que analizaron las políticas agrícolas de Costa Rica, llamaron la atención acerca de una división entre el sector exportador, que goza de una buena situación, y el sector para consumo interno, caracterizado por una baja productividad y una alta pobreza rural. El grupo también señaló una excesiva institucionalidad agrícola, que presenta una gran cantidad de instituciones, las cuales llegan a sumar 11 en total. El informe también destacó que esas instituciones tienen una coordinación compleja y débil.